Ser terapeuta es algo muy bonito, es una bendición, pero en este podcast, en este programa de hoy, te voy a hablar de la profundidad que le puede sacar al Reiki, tanto si quieres ser terapeuta como si no, y si quieres ser terapeuta, cuál es la manera fluida y que te va a dar mejores resultados. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos a las enseñanzas de hoy que son muy poderosas. ¿Qué tal Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Ya sabes que en el canal de Javier Roval de YouTube, en mi canal, estamos todos los días de lunes a domingo, 8 de la tarde hora española en vivo. Por lo tanto, si no estás todavía suscrito, te propongo que le des a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Unos días estamos con videoclases de 8-10 minutos dinámicas y otros días estamos con el podcast donde nos lo tomamos con más tranquilidad, estamos un poquito más de tiempo e intentamos profundizar también más en algunos temas que en vídeos a veces no es posible. Y bueno, estamos con un tema hoy muy interesante porque me doy cuenta que esta pregunta se la hacen muchas personas tanto cuando empiezan con el Reiki como incluso antes de empezar como cuando llevan tiempo. porque preguntas parecidas a las que te voy a hacer ahora y que te voy a dar respuesta durante el podcast me las han hecho personas que aún no se han iniciado, personas que ya están iniciadas y llevan algunos meses y personas incluso que llevan varios años. Así que vamos a profundizar hoy en si el Reiki es solo para ser terapeuta, cuándo puedo ser terapeuta, cuándo es el mejor momento o cómo puedes sacarle el máximo provecho al Reiki y aún cuando no quieras ser terapeuta. Entonces, bueno, deciros, si lo estás escuchando en vivo o al día siguiente, estamos terminando la primera quincena de julio y están completas las plazas para nivel 1 y nivel 2 de Reiki tradicional. Lo puedes hacer de cualquier parte del mundo, pero ya tenemos las plazas completas para julio. Te recuerdo siempre que los tenemos abiertos algún día, se llenan las plazas y luego cerramos, ¿vale? Entonces, nos estáis preguntando mucho, pero están las plazas completas. Lo que te recomiendo, luego cuando terminemos el podcast, que vayas al enlace que te voy a dejar en descripción y en primer comentario fijado para que puedas ver para la siguiente convocatoria cómo hacer y no quedarte fuera, ¿vale? Ahora en esta ya no podemos dejar entrar a nadie más, pero te recomiendo que mires para la siguiente para asegurarte sitio. Bueno, y también agradeceros a todos los que habéis entrado en esta convocatoria. Cada vez más estrellas de conciencia brillando por dentro y ayudando a otras personas a brillar. Bueno, vamos al tema de hoy. Cuando uno todavía no ha empezado, una de las preguntas que me suelen hacer es Bueno, Javier, a mí esto del Reiki me interesa, pero hoy por hoy a mí no me interesa el tema de sanar a otros. No me interesa mucho hacer de terapeuta, me interesa más mi propio trabajo interior, me interesa más sanarme a mí mismo, ¿vale? Esta es una pregunta muy habitual de gente que todavía no ha empezado. O gente que ya está, que está en la formación de Reiki en tu vida y llevan dos o tres meses. Os enseño las prácticas de Autorreiki, os enseño las técnicas del Reiki tradicional y también os enseño cómo hacer Reiki a otras personas presencial, cómo hacer Reiki a otras personas a distancia. Y hay personas que me preguntan, me dicen Javier, está muy bien que haya podido aprender a hacer Reiki a otras terapias, a hacer Reiki a distancia, pero ¿realmente es obligatorio hacerlo? Es que a mí me gustaría centrarme en mi propio trabajo interior. ¿Sí? Esto es algo que se me pregunta también. Y luego, otra cosa que suele pasar a gente que ya lleva un poquito mal de tiempo y dicen, sí, yo ya siento hacerle Reiki a otros, pero ¿cómo lo abordo? ¿Cómo abordo si quiero hacer Reiki a familiares? ¿Cómo abordo si quiero hacer Reiki a amigos? ¿Incluso cómo abordo si quiero trabajar de Reiki de manera profesional? Bueno, pues todas estas preguntas que se me hacen tanto a alguien que todavía no ha empezado como a alguien que ya está, voy a intentar resolver hoy varias de ellas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la primera de todas, lo vamos a dividir en tres. Si alguien todavía no ha empezado, es decir, todavía no se está formando, va a ser la primera parte que vamos a abordar. Vamos a ir relativamente rápida en cada una de ellas. La segunda parte que vamos a abordar es alguien que ya está dentro de la formación de Reiki en tu vida, pero todavía no está dando Reiki a otras personas. Y luego vamos a abordar una tercera parte, cuando alguien ya está dando Reiki, está dentro de la formación de Reiki en tu vida, está dando Reiki a otras personas y quiere abordarlo también a nivel profesional. ¿Sí? Entonces vamos a ir abordando cada una de las diferentes cosas. Y si luego tenéis algunas preguntas, yo os recomiendo que las preguntas, a ver, para el tema de resolver las preguntas, tenemos que ser también muy, muy... O sea, con sentido común a eso, ¿vale? Es decir, yo las preguntas que vais poniendo en YouTube o en las diferentes redes sociales, las leemos prácticamente todas. Y las que más se repiten, pues miro de hablarlo en algún otro vídeo o en algún otro tema. No alcanzamos a responder personalmente a todas las preguntas. Para eso decimos, está dentro del área de alumnos de Reiki en tu vida, ¿verdad? Si yo dedicara el tiempo a responder las preguntas de todo el mundo que todavía no son alumnos y no le respondiera a los alumnos, estaría faltando un poco el respeto a los que sí son alumnos, ¿no? Entonces, cuando hacéis preguntas privadas, lógicamente, si eres alumno de Reiki en tu vida, te las podemos responder. Si no eres alumno, te tenemos también muy en cuenta porque tu pregunta la apuntamos. Tenemos una hoja donde apuntamos las preguntas incluso de los que no sois alumnos y lo que luego intento es hablar de esas preguntas que hacéis en otros vídeos, pero no para que se beneficie una única persona de la respuesta, sino que se beneficien muchísimas más, ¿vale? Así que esa es la manera de proceder. Por lo tanto, tú puedes poner tus preguntas, no quedan en saco roto, aunque aun cuando tú veas que alguna vez en YouTube no se te responden o en Facebook no se responden, no quedan en saco roto, sino lo que hacemos, las vamos anotando y las que más se repiten las respondemos en próximos vídeos o en próximos podcasts. Muy bien, así que venga, por eso te digo que si tienes alguna pregunta de lo que estamos hablando, la puedes hacer con total tranquilidad, que no va a quedar en saco roto, sino que la vamos a ver seguro. Todavía no ha empezado. Una persona que todavía no ha empezado y se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué esto es muy habitual? Aunque si eres alumno de Reiki en tu vida, quizás esto lo tienen muy claro ya, pero mucha gente que todavía no ha empezado con el Reiki no lo tiene tan claro, porque asocia el Reiki con una terapia que le hago a otros, ¿sí? O sea, cuando en algún momento han visto Reiki, han visto una camilla y alguien dándole Reiki a otro. Entonces, la percepción de la gente con el Reiki es que yo aprendo Reiki para darle Reiki a otro. Esa es una percepción muy general, es decir, para ser terapeuta. Yo, lógicamente, hago mi trabajo en redes sociales para intentar que la gente entienda que el Reiki va mucho más allá de darle una terapia a otro. Esa es una de las habilidades que te da Reiki, pero Reiki es un profundo trabajo interior, donde una de las cosas que hay es, por ejemplo, el auto Reiki, que es una de las maravillas. Es decir, tú aprendes para ser tu propio terapeuta, no para ser el terapeuta de otro. Eso es una segunda instancia, ¿vale? Así que cuando alguien todavía no ha empezado y se pregunta, yo no quiero ser, a mí no me interesa de momento sanar a otros, a mí me interesa sanarme a mí, evidentemente, muy buena opción el Reiki. Tanto si tú quieres ir a hacer terapias, a que un terapeuta te dé terapias de Reiki a ti, como si quieres aprender Reiki para tú hacerte auto Reiki. Y aún vamos un poco más allá, porque hay personas que piensan, bueno, Reiki es solamente entonces para, a nivel de sanación. Sí, sanación es una parte, pero el Reiki es una reconexión contigo mismo, ¿sí? El ser, todos tenemos el ser. El ser es muy poderoso, nuestra esencia muy poderosa. Nuestra esencia está conectada con la divinidad, está conectada con el universo, está conectada con una energía de alta vibración. Entonces, cuando nosotros empezamos con la práctica de Reiki y con la práctica de auto Reiki, estamos estableciendo una conexión con nuestra esencia. Es decir, Reiki es un hilo conductor entre la vibración que tú tienes ahora, como ser, como persona, y tu vibración esencial. Tu vibración como persona quizás puede ser densa, porque tu vibración como persona a lo mejor ha creado una enfermedad, a lo mejor ha creado miseria, a lo mejor ha creado relaciones conflictivas, ¿sí? Esa es la vibración de tu personalidad, de tu persona, de tu ser físico. Pero la buena noticia es que la vibración de tu ser esencial, de tu esencia, es realmente poderosa. Entonces, Reiki lo que nos hace es una unión entre esa energía de baja vibración y esa energía de alta vibración. Es un nexo de unión. Por eso, muchas veces os digo que el Reiki es una herramienta, muchas veces, para mí maravillosa. Y tú me dices, tú estás enamorado del Reiki. Yo estoy enamorado del Reiki como herramienta, pero realmente de lo que estoy enamorado, el de la vibración de mi esencia. Y tú de lo que te tienes que enamorar es de ti, no tanto del Reiki. Aunque el Reiki puede ser esa unión que haga enamorarte de ti, porque si te conectas con tu esencia, te vas a enamorar de ti. Porque en ti hay auténtica perfección en tu esencia. Luego, lógicamente, como ser físico, tenemos cosas que mejorar, tenemos cosas que sanar. Pero mira, muchas veces nos enfrascamos mucho en, ay, quiero sanar ese trauma o ese patrón que tengo, o quiero, cómo puedo hacer para sanar mis sombras o cómo puedo hacer para aquello que creo que tengo karmático de una vida pasada, solucionarlo. Créeme que cuando hay una conexión con tu esencia, eso se disuelve. Hay diferentes maneras de sanar. Hay diferentes maneras de sanar. Una es abordar y enfrascarse en todo eso, en toda esa oscuridad, para trascenderla y trabajarla. Pero otra manera también es a través de la conexión con tu esencia, porque en el momento que conectas con tu esencia, eso pierde fuerza. Por eso digo muchas veces que la práctica de Reiki no es que técnicamente, no es que te ayude a equilibrar emociones, técnicamente, sino lo que hace es que te conecta con tu esencia y cuando te conectas con tu esencia, esas emociones se equilibran. Lo que pasa que muchas veces para explicarlo no tenemos tiempo para dar tantas vueltas o a veces si damos muchas vueltas la gente no lo termina de entender. Pero bueno, como los objetivos de los podcast sí que es profundizar, ahí te explico, ahí te explico estos detalles. Que técnicamente no es que Reiki equilibre emociones, sino Reiki lo que te hace es conectar con tu esencia y en tu esencia no hay absolutamente ningún problema. En tu esencia no hay absolutamente ningún desequilibrio. Lógicamente, luego en el día a día a veces nos desconectamos de nuestra esencia y vuelve ese desequilibrio. Pero por eso con la práctica diaria continuada y mantenida en el tiempo, cada vez vamos conectando más con la esencia, cada vez más conectando más con la esencia y cada vez estamos más en ese equilibrio. Muy bien, así que vemos si todavía no has empezado, es solo para ser terapeuta y ya te has dado cuenta que no es solo para ser terapeuta. Ahora vamos a la segunda parte, hemos dicho que lo abordaríamos del de tres. Una todavía no ha empezado, otra ya estás haciendo Reiki contigo, ya estás haciendo Autoreiki y quieres ayudar a otros. Siempre y cuando, como te digo, quieras ayudar a otros, porque tú puedes estar haciendo Autoreiki y decir, oye, yo siento que me tengo que centrar en mí durante un tiempo. Respétatelo, no porque empieces a practicar Autoreiki, no porque empieces a aprender Reiki en la escuela, tienes que empezar a dar sesiones a otros. Tú te tienes que dejar sentir. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el Autoreiki, cuando empecé con el primer nivel de Reiki, bueno, hice un primer nivel, pero no practiqué mucho y cuando lo retomé hice otra vez el primer nivel, que fue uno de los peores momentos de mi vida, donde, bueno, tuve un problema importante de salud, donde me arruiné, donde se me vino todo el mundo abajo y entonces fue cuando empecé a intensificar con la práctica de Reiki y estudié primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y hasta antes de hacer la maestría, los tres primeros niveles, yo me tiré unos siete, ocho meses que no le di Reiki a nadie. Bueno, más allá de alguna práctica que hice en algún curso, pero de manera voluntaria yo buscar gente para darle Reiki no busqué. ¿Por qué? Porque bastante tenía conmigo, o sea, bastante tenía con equilibrarme yo. Entonces estuve enfocado siete meses en un profundo trabajo de Reiki, pero conmigo. ¿Por qué? Porque era lo que tocaba en ese momento. Uno no tiene que, una de las cosas que mejor en la vida de todos es hacer lo que toca cuando toca y no hacer lo que no toca cuando no toca. A veces queremos estar haciendo lo que no toca cuando no toca y cuando toca una cosa no hacerla. Entonces, cuando toca estar en uno, toca estar en uno. Y cuando llega el momento de estar con otros y de ayudar a otros, hay que trascender todas las resistencias, todos los miedos y todas las historias que haya. Pero ¿cuándo toca? No antes de que toque. Y eso, Javier, ¿quién me puede decir cuándo toca o cuándo no toca? Tu ser interior. Yo no te lo puedo decir porque eso, tu ser interior, te va a decir cuándo toca y cuándo no toca. Pero te aseguro que si tú intensificas y eres constante en tu práctica de auto Reiki, de meditación y de las técnicas del Reiki tradicional que os enseñamos, tú vas a saber cuándo toca porque vas a estar conectando con tu esencia, con tu ser interior. ¿Sí? Nadie te va a poder decir, si yo te digo cuándo te toca, no me creas, no me hagas caso. Porque yo no te puedo decir, por mucho que sea maestro, por mucho que lleve más de 12 años de experiencia, el mejor que sabe cuándo toca eres tú, mejor que nadie. No busques a nadie que te diga cuándo te toca. Busca referentes para aprender, busca referentes para inspirarte, pero no intentes buscar a nadie que te diga cuándo toca. Porque si no, estarás viviendo la vida de alguien más, por muy maestro que sea, por mucha experiencia que tengas, estarás viviendo la vida de alguien más, no la tuya. Por lo tanto, tu ser interior te va a decir cuándo toca. Y cuándo toca, ahí es cuándo hay que ir para adelante. Por eso digo, pero uno tiene que definir cuándo toca y cuándo no toca. ¿Vale? Entonces, aquí estamos viendo en el punto 2, vamos a ver si ya estás aprendiendo Reiki, estás dentro de la formación, estás haciendo Autoreiki y si ya sientes que quieres empezar a compartir el Reiki con otros a nivel de terapias, lógicamente, y si ya has hecho la maestría, pues a nivel de cursos. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo doy para no frustrarte demasiado? Porque a veces puede ser frustrante que una persona quiera compartir con otros y no hacerlo de la forma más acertada en cuanto a cómo proponerlo. ¿Vale? De entrada, lo que tienes que hacer es informar a la gente con ilusión y con entusiasmo. Si tú informas a la gente de lo que estás haciendo, de lo bien que te está yendo a ti y lo haces con ilusión e entusiasmo, hay muchas más posibilidades de que lo quieran hacer. Pero siempre desde el lugar de informar, no desde el lugar de imponer. Porque si tú te estás haciendo, estás practicando contigo, a ti te está yendo muy bien y ahora vas a tu pareja, le dices, no, pues tú lo tendrías que hacer también, o a tu hijo o a tu hija. No, es que tú tendrías que hacer esto porque no estás yendo por el buen camino y tendrías que hacerlo. Pero, ¿tú crees que esa es la mejor manera de abordarlo? ¿Tú crees que alguien se va a dejar seducir por ti si se lo intentas imponer? Para nada. O sea, no es la mejor manera. Aun cuando aceptaran, ¿qué va a suceder? Que van a aceptar por compromiso. No van a aceptar por convicción. Van a aceptar por compromiso. Y te puedo asegurar que cuando alguien acepta terapias por compromiso, no terminan de salir bien. Alguien tiene que aceptar por convicción. Y la convicción, la única manera que les puedes convencer indirectamente, una es que te vean muy entusiasmado cuando hablas de ello. Si tú transmites entusiasmo cuando hablas de ello, la gente va a tener curiosidad. Y va a decir, ostras, pues sí que parece que estás apasionado por esto, ¿verdad? Estás apasionada por esto. Bueno, pues a ver si algún día me dejas probar, me haces alguna terapia. Esta es la manera, chicos. No la de la manera de, tienes que hacerlo porque te va a ir muy bien. Porque mira, esto no lo haces bien. En esto estás fallando. Tienes estos patrones negativos. No tienes buena energía. Como tú le digas a alguien eso, no va a querer hacer reiki ni contigo ni con nadie. Y si lo hace, lo hará con otra persona, no contigo. Porque no es la manera, la mejor manera de abordarlo, ¿vale? Y una vez tú informas con ilusión, con entusiasmo y que cada uno decida y te pida, si quieres saber más, aceptas la decisión de la persona. La persona es libre y soberana de aceptar que tú le hagas reiki o de decir, a mí esto no me interesa. Es que o yo en estas cosas no creo. ¿Acaso tiene que pensar todo el mundo igual que tú? ¿Acaso todo el mundo tiene? A mí, por ejemplo, cuando en las redes sociales dice, ah, yo en esto del reiki no creo. A mí es que no me molesta nada. Pues lo primero que hago es bloquearle porque si no cree, ¿para qué le tiene que llegar las de eso? Siempre y cuando sea con mala educación, lógicamente. Si vienen con buena educación, como yo soy escéptico a esto, pero estoy viendo porque quiero indagar, pues ahí todo el mundo, las puertas están abiertas. No pasa nada porque alguien sea escéptico. Pero si alguien dice, yo con esto no creo y yo en esto no creo y además falta el respeto, es igual que si tú se lo prometes a un familiar y te dice, mira, yo en esto no creo porque son tonterías. Bueno, pues ya está. Pues si son tonterías fuera, no le ofreces, no le vuelves a ofrecer más. Pero a ti no te tiene por qué molestar. O sea, tú no tienes que molestarte porque el otro acepte o no acepte. Tú no tienes por qué molestarte porque incluso el otro piense que eso son tonterías. No tienes por qué molestarte porque el otro piense que eso no sirve para nada. No, o sea, no tienes que molestarte para nada. Cada uno puede pensar lo que quiera, está en su libre derecho de pensar lo que quiera. O aún tú quieres forzar a los otros para que piensen como tú. Si a ti te molesta que alguien te diga que eso es una tontería, es porque tu ego está interpretando como que tú tienes la razón y el otro está equivocado. Oye, tú tienes tu razón porque tú estás comprobando eso y te funciona muy bien. Y el otro tendrá su argumento porque tiene sus historias en la cabeza, creerá con unas cosas o creerá en otras y piensa que es una tontería. Otra cosa es que eso no sea una manera respetuosa de decirlo, ¿no? Eso es una tontería. No es una manera respetuosa. Pero, bueno, uno tiene que estar abierto a que esas cosas sucedan. Cuando alguien ofrece algo a alguien, uno tiene que estar abierto a que le digan que sí, a que le digan que no, incluso a que le digan que eso es una tontería. Por lo tanto, acepta la decisión. Porque si tú lo vas a ofrecer con entusiasmo y con ganas, pero pensando que todo el mundo te va a decir que sí y todo el mundo te va a poner ahora una estatua por ser el salvador del mundo, pues eso no va a suceder, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es importante para que un mayor número de personas se dejen seducir por ese entusiasmo tuyo? ¿Qué brilles con el ejemplo? Es decir, si tú, por ejemplo, antes en tu vida eras de una manera y ahora con el reiki has mejorado y has cambiado, si la gente está viendo eso, va a ir a ti también. Porque van a decir, guau, antes estabas siempre amargado y ahora estás siempre feliz. ¿Qué has hecho? O guau, antes hablabas contigo y a la mínima te enfadabas y ahora estás muy tranquilo. Guau, ¿qué has hecho? Entonces tú le dices, bueno, he hecho esto y la gente va a querer saber más. Por eso, pero tienes que brillar a través del ejemplo, no a través del forzar. Y eso es el fallo que ocurre a muchísima gente. Y luego también te tienes que dar un tiempo. En eso, cuando te digo ahora, tienes que hacerlo, tienes que brillar en ese ejemplo. ¿Por qué? Porque la percepción que la gente tiene de tu yo antiguo hasta tener una percepción de tu yo nuevo lleva un tiempo. Es decir, si la gente te ha estado viendo durante 20 años como un quejica. Es difícil que en una semana o en un mes incluso, aunque tú dejes de quejarte, ya tienen un concepto de quejica de ti. Ese concepto se puede cambiar, lógicamente, pero tarda un tiempo. Te he puesto el ejemplo de quejica, pero puede ser de cualquier cosa. Si tú eres una persona que generalmente ha sido una persona con tendencia depresiva o pesimista y en tu entorno tienen esa imagen de ti, va a llevar un tiempo a que cambien esa imagen. Entonces no les puedes exigir que de un día para otro cambien la imagen, porque aunque quisieran no pueden hacerlo. Eso requiere un tiempo. Pero luego hay otra cosa muy interesante aquí, tu propia autoimagen. Si tú te has estado viendo durante 20 años como alguien, fíjate que te voy poniendo diferentes ejemplos, para no ser únicamente quejica o depresivo. Si tú durante 20 años te has estado viendo como una persona que empieza las cosas y que no las termina, tu autoimagen para cambiar esa autoimagen que tienes te va a llevar un tiempo también. Te va a llevar un tiempo de convencerte, por lo tanto tienes que tenerte paciencia. Tanto que tienes que tener paciencia con los otros, tienes que tener paciencia contigo mismo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más en el caso de que quieras compartir Reiki con otros? Tienes que hacerlo por el gusto de compartir, independientemente de las expectativas. Mira, esto es muy importante al principio, el gusto de compartir, independientemente de las expectativas. Os estaba explicando yo que durante los 6-7 primeros meses de mi práctica de Reiki, de auto Reiki, no di Reiki prácticamente a nadie más. Sí, estaba muy centrado en mí, pero llegó un momento que tenía ganas de compartir. Entonces, a través de foros, las redes sociales apenas funcionaban. Yo creo que sí que ya estaba en Facebook, Instagram, por supuesto, pero creo que Facebook sí ya estaba, pero todavía no se utilizaba mucho. Entonces se utilizaba, yo creo que os acordaréis, previo a, por ejemplo, Facebook, se utilizaban mucho los foros, ¿verdad? O sea, un foro donde tú podías conocer gente con tus mismos gustos, podías charlar de diferentes cosas, incluso de tus ciudades para verte. Entonces yo a través de esos foros conocí a una chica que también era practicante de Reiki y decidimos conocernos para hacer intercambio de Reiki. Ella entonces vivía en un apartamento y tenía su camilla y dijo, oye, pues ven a mi casa y practicamos. Entonces yo iba a su casa a practicar. Pero ¿para qué iba a su casa a practicar? Para hacerle una supersanación, no, iba para disfrutar del compartir el Reiki, simplemente disfrutar del compartir. Y en ese disfrutar del compartir sucedían cosas bonitas, de sanación y todo. Pero fíjate la manera de enfocarlo. Si tú enfocas el Reiki con un familiar, con un amigo, mira, es que tengo, te vuelvo a decir, no es la mejor manera. Tú puedes enfocarlo como quieras, pero mi experiencia me ha dicho que no es la mejor manera que uno agarre. Ay, es que mi familiar tiene, yo qué sé, tiene fibromialgia. Pues venga, voy a darle cuatro terapias a ver si le curo la fibromialgia. No es la mejor manera de abordarlo. De verdad, te están metiendo una responsabilidad y una presión a ti que no te conviene. Y quizás les están metiendo unas expectativas al otro que tampoco no le conviene. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de probarlo? Vamos a disfrutarlo. Disfruta del hacer Reiki a alguien. Es algo súper bonito. Si tú cierras los ojos, sonríes, como decía uno de mis maestros, Yakute Inamoto, cierra los ojos, sonríe, le colocan las manos a la persona y te rindes. Te rindes ahí. Disfruta, disfruta del proceso. Es súper bonito darle Reiki a alguien. Es una conexión amorosa. Es una conexión entre almas. Es una conexión entre esencias. Disfruta de eso. Y, lógicamente, que puedes tener alguna la intención de sanación al principio, pero sin expectativas. Simplemente por el hecho de disfrutar. Te puedo asegurar que es la mejor manera de empezar a abordar darle Reiki a otros. El disfrutar del proceso. Y el hacerle entender a la persona que vamos a disfrutar el proceso, a ver si te sientes un poquito más relajado. Y hasta que te sientas un poquito mejor. Ya veremos con el tiempo a dónde nos lleva. Ya veremos por el tiempo si reduce los dolores. O a lo mejor lo reduce a los pocos días. O a lo mejor al día. Pero ya veremos. Ya veremos si sana esto. Vamos a disfrutar del proceso. Esa es la mejor manera de abordarlo al principio. Porque si no, como te digo, uno puede crearse una responsabilidad que luego te está frustrando porque te llevas a equivocaciones. Así que la mejor manera, sin ningún lugar a dudas, de abordarlo para empezar es a través de voy a disfrutar del proceso, que es súper bonito. ¿Vale? Entonces, ahí, como te digo, y luego también como terapeuta, ahora entraremos en la parte un poquito más profesional. Pero ahora te estoy diciendo que también te puede servir desde el punto de vista profesional lo que estamos hablando. Pero ahora lo estábamos abordando mal desde el lugar de que yo ya estoy dentro de la formación de Reiki, me estoy haciendo auto Reiki, me está yendo muy bien y siento compartirlo con otros. ¿Vale? Lo estamos abordando desde ahí a nivel de familiares, amigos, quien sea, pero también puede ser aplicable a nivel profesional. Pero ahora hablaremos después de terminar este punto 2 de algunas cosas más en la parte profesional. Entonces, para cerrar este punto 2 de ya estás haciendo Reiki contigo y quieres ayudar a otros, el objetivo principal, ¿cuál es? El objetivo no es que tú quedes como el gran sanador, sino que ayudes al otro a reconectarse en algo con el mismo. Ese es el objetivo. Yo sé que nuestro ego, y lo tenemos el ego, no podemos negar el ego. Yo sé que nuestro ego quiere que le haga la terapia y que piense que bien que haces el Reiki o que yo mismo piense, wow, qué bueno que soy, se me da muy bien. Sí, el ego quiere eso, pero vamos a intentar que el ego no se apodere mucho de nosotros. Entonces, el objetivo desde tu alma, desde tu esencia, desde tu conexión con la divinidad, desde el canal que estás aquí para poder ayudar a otros, ¿cuál es tu objetivo? El objetivo no es quedar como el gran sanador, sino como el que está ayudando al otro a reconectarse. Porque el objetivo no es que tú sanes al otro, el objetivo es que el otro active su capacidad de autosanación. Entonces, esto también es importante. Cuanto menos ego pongamos, mejor. Y cuanto más esencia pongamos, mucho mejor. Porque entonces vamos a hacer un canal muchísimo más puro también. Venga, vamos al punto 3. El primero hemos visto para alguien que todavía no ha empezado, si lo de terapeuta o no terapeuta, ya lo estás haciendo y quieres ayudar a otros. Y ahora vamos a ver el punto 3 para alguien que, ay, pues sí, ya lo estoy haciendo, ya estoy dentro de la formación, estoy practicando Reiki conmigo, me está yendo muy bien, ya lo estoy compartiendo con otros, con familiares, con amigos, con vecinos. Y guau, qué bonito sería si yo lo pudiera hacer esto también de manera profesional y también pudiera compartirlo con otros. Bueno, pues te voy a decir aquí de la mejor manera que para mí es la mejor manera de abordarlo. Lógicamente no vamos a entrar en muchos detalles de a nivel profesional, de qué hay que hacer o a nivel de si me tengo que dar de alta de esto o de lo otro o qué tengo que hacer para traer más clientes o menos. Eso lógicamente es un tema aparte que, por ejemplo, en uno de mis programas en el emprendedor consciente exitoso, Vivir del Reiki, hablo de muchos temas de estos. Pero aquí el objetivo es ver desde cuando tú decides ser profesional o dedicarlo de manera profesional cuál es la mejor manera energéticamente de abordarlo. Porque si tú lo empiezas a abordar de esta manera a nivel vibracional, luego los siguientes pasos que vayas dando en aprender marketing un poco, en ver cómo te puedes posicionar en tu zona, en ver cómo puedes explicar tu historia para que también conecte con la gente. Todas esas cosas que luego se pueden aprender tienen que asentarse sobre una base vibracional que uno no entre con el pie mal puesto, digamos, a nivel profesional. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de abordarlo desde el principio? Tu foco de entrada tiene que estar en ayudar, no en el dinero. Y uno puede decir, bueno, pero claro, es que el dinero es muy importante. Yo te digo, sí, es muy importante, es importantísimo, pero tú de entrada tienes que tener la vocación de servicio de querer ayudar al otro. Es decir, de hacer algo porque le estás ayudando al otro. Y luego, lógicamente, tú tener tu tarifa, porque si eres profesional, porque aquí hay gente que confunde una cosa con la otra. Confunde con si quiero ayudar, no tengo que pedir o tengo que pedir lo mínimo. No, no, o sea, tú puedes querer ayudar a otro y hacerte valorar, ¿sí? Es decir, el querer ayudar al otro no quiere decir que tú te tengas que valorar muy poquito o tú le tengas que regalar. Eso es querer ayudar a otro a base de no valorarte tú. Y eso no vas a querer como profesional. O sea, tú como profesional tienes que tener la idea de querer ayudar a los otros y al mismo tiempo hacerte valorar. Querer ayudar a los otros y saber que si ayudan mucho y te hace valorar, la consecuencia económica va a llegar. Pero el dinero es como una consecuencia. No es lo primero, es la consecuencia de lo importante. Y lo importante cuál es? Ayudar a los otros y hacerte valorar. Si no están estas dos patas, no hay manera de que el dinero fluya. No hay manera, porque si tú solamente lo haces por el dinero, esta no es tu profesión. Tu profesión es otra. Búscate otras profesiones que estén más enfocadas únicamente en el dinero. Pero si tú te quieres dedicar a ser terapeuta de Reiki, tu foco de entrada no tiene que estar en el dinero. Tu foco de entrada tiene que estar en ayudar y hacerte valorar. Esas dos cosas. Si tú te ayudas y te haces valorar, la consecuencia es que el dinero va a llegar. Cuanto más ayudes y más te hagas valorar, más ingresos tendrás. Cuanto menos ayudes y menos te hagas valorar, menos ingresos tendrás. Si ayudas mucho, pero no te haces valorar, no vas a tener ingresos. Decidme si me seguís aquí, porque fijaros si es sencilla la ecuación. Y hay gente que lleva 30 años en esto y no la han conseguido entender todavía. Es muy sencilla la ecuación. Ayudar y hacerte valorar. Lógicamente, en hacerte valorar, aquí entran muchos temas. No es solamente de poner un precio y ya está, sino qué suficiente te crees tú, qué creencias tienes en relación al dinero, qué patrones tienes de asociación entre espiritualidad y dinero, entre Reiki y dinero. Pero asocias que Reiki y dinero no van juntos, por lo tanto, a quien hacerte valorar es un profundo trabajo interior. Es un profundo trabajo interior que hay que hacerlo. Pero antes de abordar y montarse una consulta, uno tiene que abordar estos temas. Porque si lo que haces es montar la consulta y luego abordar esos temas, no te va a dar tiempo a abordarlos. Vas a tener que cerrar antes de tener sanado ese tema. Por lo tanto, primero es sanar el tema y luego abrir la consulta. Porque si tú tienes un conflicto con el dinero y hables una consulta, o bien no te va a dar ni para los gastos, o bien vas a vivir de manera tan justa que es que no te va a compensar. Por lo tanto, hay mucha gente que a veces tiene mucho, mucho... Quiero ya abrir... Javier, me encanta esto del Reiki y tal, quiero abrir un local. Bueno, espérate, espérate, espérate. Está muy bien que tengas tanto entusiasmo, pero espérate. Aborda las cosas por la... Vete por partes, ¿sí? Vete por partes, porque si no es complicado. Vale, así que la mejor manera de abordarlo a nivel profesional, como te digo, aparte de muchos matices que tendrían, el principal es que tu foco tiene que estar en ayudar a la gente, pero al mismo tiempo hacerte valorar las dos cosas juntas. Luego también, cuando uno decide empezar a dedicarse a nivel profesional, tiene que crearse una autoimagen de profesional. Para que los otros te vean profesional, tú primero tienes que crearte una imagen de profesional. Y aquí, bueno, pues hay cosas que son muy obvias. Yo a veces veo algunas personas que me dicen, Javier, me quiero dedicar a nivel profesional y tal, y he hecho unos flyers, o he hecho unas tarjetas. Y ven las tarjetas que han hecho unos diseños muy cutres, que los han hecho ellos con muy buena energía, pero que al mismo tiempo no se ve profesional eso. Entonces, si tú no sabes hacer un diseño profesional, que hoy en día hay muchas herramientas para hacer diseños profesionales de manera sencilla donde tienen las plantillas, pero si aún tú eso no lo sabes hacer, pues tendrás que pagarle 30, 40, 50 dólares a alguien o euros para que te haga un diseño profesional de una tarjeta. Porque si eso es cutre, tú lo vas a sentir, aunque no sea de nivel consciente, pero subconsciente está. Entonces tienes que intentar que tú te veas como un profesional a través de los diseños, a través de muchas cosas. Entonces tienes que ir viendo. Como te digo, hay muchas cosas para hacerte ver. El tema del precio también es. Si tú, por ejemplo, cobras un precio mínimo o la voluntad, tú no vas a tener una autoimagen de profesional. No la vas a tener tu autoimagen de profesional. Y la gente no te va a percibir como un profesional tampoco. Porque un profesional tiene una tarifa y un profesional sabe que tiene que pagar unos gastos, unos impuestos, una sala o muchas cosas. Y no puede estar cobrando tarifas mínimas, 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 porque tú no te vas a percibir como un profesional y los demás tampoco. Por lo tanto, que te digo que es súper importante que los demás te vean como un profesional, pero también tu autoimagen es muy importante. Y luego algo que también es determinante. Si tú te quieres dedicar profesionalmente a algo, tienes que pensar no solamente en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo. Hay veces que uno se quiere dedicar a nivel profesional a algo y ya está pensando en que esto a los dos o tres meses o cuatro ya tiene que estar bueno en las nubes. O si no, al medio año ya tengo que estar ganando tanto. Y está bien que te pongas objetivos, pero respeta también los tiempos. A veces las cosas no ocurren de un día para otro. Muchas veces las cosas requieren de un tiempo, requieren de intensidad, requieren de las dos cosas generalmente, de intensidad y de tiempo. Por lo tanto, empieza a pensar en el medio y largo plazo. Y no solamente a la hora de querer hacer que funcione, sino también a la hora del mensaje que comunicas, a la hora de la profesionalidad. Por ejemplo, lo que te decía a corto plazo, con el ejemplo que poníamos antes, para que veas también cómo silban una cosa con otra. A corto plazo, si tú haces un diseño cutre de una tarjeta que no te cuesta nada o te vale 10 euros, a corto plazo te estás ahorrando un dinero. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que a medio y largo plazo eso no te va a dar una buena imagen de profesional. En cambio, si tú agarras y dices, oye, pues mira, yo me voy a poner, como digo, hay mucho, hay un, por ejemplo, hay un programa que se llama Canva. Si quieres hacer diseño se llama C-A-N-V-A, Canva, que puedes hacer diseños profesionales, incluso hay una membresía gratuita, luego ya hay una membresía mal de pago, pero hay una membresía gratuita, se llama Canva, C-A-N-V-A. Entonces, oye, pues me pongo allí y le dedico una mañana, dos mañanas, tres mañanas, hasta que me sale un diseño bien bonito, hasta que se lo presento a uno, se lo presento a otro. No hace falta que estés un año tampoco para hacer un diseño, porque ya nos encontramos con personas muy perfeccionistas que se tiran un año para hacer un diseño de una tarjeta. No, hombre, si te tiras un año para hacer un diseño de la tarjeta va muy lento, ¿sí? Entonces, pero oye, a lo mejor sí que le dedicas tres o cuatro mañanas o tres o cuatro días de fin de semana para aprender bien cómo funciona ese Canva y hacer un diseño muy bonito, pedir opiniones a uno a otro, y en un mes o menos tienes un diseño súper bonito de tarjeta, y no solamente eso, sino que has aprendido a hacer ese programa. Lógicamente, eso a corto plazo te requiere de un esfuerzo, te requiere de un tiempo, te requiere de unas horas, ¿sí? Te requiere a veces de vencer resistencias en que esto a mí no se me da bien o yo tal, no sé qué, no sé cuánto. Sí, a corto plazo requiere un esfuerzo, pero a medio y largo plazo son muy rentables. O igual que a lo mejor deciden, mira, pues yo esto no lo quiero aprender, quiero pagar un buen diseñador. Pues un buen diseñador a lo mejor te va a cobrar 80 dólares por hacer un diseño de la tarjeta o 70 dólares por hacer un diseño de la tarjeta. Bueno, pues eso a corto plazo te va a costar más dinero, pero a medio y largo plazo vas a tener una percepción en tus clientes de más profesionalidad por la tarjeta que vas a tener. Y eso es absolutamente con todo. Por ejemplo, sin ir más lejos, en nuestra formación de Reiki hay personas que dicen fíjate que nuestra formación de Reiki, una de las cosas que estamos haciendo es dejando que lo podáis pagar a una cuota mensual bastante económica. Pero sí que es cierto que el precio total de la formación hay otras formaciones más económicas. Y yo le digo a la gente, tú decides. Si tú únicamente buscas el ahorro del corto plazo, busca otro lugar más barato que lo vas a encontrar. Ahora, si tú lo que piensas es en el medio y largo plazo, todo lo que te va a aportar esta formación, lo profundo que vas a aprender, las bases sólidas que vas a tener, si el día de mañana ya sea que quieres ser profesional o no, lógicamente tu decisión es esa. Por lo tanto, decisiones corto plazistas no traen beneficios a medio y largo plazo. En cambio, decisiones que estás pensando en el medio y largo plazo te van a traer decisiones. ¿Y requieren más esfuerzo al principio? Sí, pero traen más bendiciones y más beneficios a medio y largo plazo. Bueno, chicos, se me ha alargado un poquito más, pero sabes que cuando me sale un tema, si empieza el torrente de información incesante como ha habido en este podcast, no lo puedo frenar porque lo quiero compartir todo. Y esto es un ejemplo también de lo que os estaba diciendo antes. Cuando tú decides compartir con alguien, tienes que compartirlo por el disfrutar de compartir. Yo os puedo asegurar que cuando os estoy compartiendo en esto, en ningún momento estoy pensando del dinero, sino estoy pensando en dar lo mejor de mí, en aportar el máximo valor. ¿Y qué va a suceder? Que como consecuencia la abundancia va a llegar. Pero fijaros que el foco no está en el dinero en este momento, están en entregaros lo máximo. Bueno, como te decía al principio, si tienes alguna pregunta relacionada con estos temas, déjala por ahí en comentarios, que como te digo, nos los miramos todos. Si tenéis preguntas privadas que queréis que sean respondidas a vosotros sí o sí, dentro del área de alumnos de Raking Tu Vida, porque hay a veces alumnos de Raking Tu Vida que nos hacéis la pregunta por YouTube. Y las preguntas por YouTube, como os digo, lo que hacemos es, o por Facebook, es una recopilación de ellas y luego las vamos resolviendo en diferentes vídeos, pero no alcanzamos a responder personalmente a todas. Para eso está el área de formación de Raking Tu Vida. Por lo tanto, si eres alumno de Raking Tu Vida, expone las preguntas por los conductos de Raking Tu Vida, que ya sabes cuáles son. Y si no eres alumno todavía, te cuento. Antes te decía que tenemos las plazas cubiertas para este mes de julio, ¿vale? Soy yo el que doy todas las clases. Soy yo el que, dentro del área de miembros de alumnos, os resuelvo también las preguntas. Por lo tanto, tenemos las plazas limitadas. Si yo, en lugar de darte las clases, yo tuviera tutores dando las clases, pues podríamos tener más plazas disponibles. Pero como yo doy todas las clases, al final yo tengo el tiempo que tengo y puedo resolver las dudas que puedo resolver. Por lo tanto, las plazas son limitadas. Cuando normalmente las tenemos abiertas unos días y luego cerramos. Como te digo, si lo estás escuchando en vivo, ahora están cubiertas. Sí, lógicamente, a lo mejor lo estás escuchando unas semanas después, o incluso unos meses después, o incluso un bastante tiempo después, puede ser que ya estén abiertas. En cualquier caso, lo que te recomiendo, como lo puedes aprender desde cualquier parte del mundo, es que vayas al enlace que vas a ver en descripción y en primer comentario fijado, y ahí verás. Si están las plazas agotadas, verás cómo hacer para asegurarte sitio para la siguiente convocatoria. Y si ya lo estás escuchando más adelante y todavía hay plazas disponibles, están de nuevo las plazas abiertas y disponibles, aprovecha para reservar. Puedes hacerlo de cualquier parte del mundo, lo puedes abonar de una vez, o incluso te estamos dando también la posibilidad de abonarlo mensualmente de una manera muy, muy cómoda para que sé que lo que enseño transforma vidas. Entonces quiero que tengáis la mínima excusa posible, que no pongáis la excusa del dinero. Poneros otra si queréis, pero la del dinero no, porque sé que si entras te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Estoy súper contento de que estéis ahí apoyando los podcast, que estéis apoyando los vídeos. Te mando un súper, súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo. Un abrazo.